En este 2024, el Mr. Juvenil y veterano se lleva a cabo en Jalapa el 28 de abril, confirmó Álvaro Fernández Lara, presidente de la Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness del Estado de Veracruz, competencia para categorías como la principiantes, novatos, culturismo clásico abierto, bikini wellness master, entre otras, donde se estima la llegada de al menos 100 culturistas de distintos municipios, que buscarán sorprender en la tarima para colocarse en el top 3. Bueno, en la capital del estado vamos a tener al Mr. Juvenil y veterano y esperamos una afluencia de más o menos 100 atletas, los cuales contarán con las categorías juvenil, infantil, bikini wellness juvenil, bikini fitness juvenil, bikini master, bikini master wellness y veteranos y las categorías juveniles, así también como la novato, principiantes y categorías abiertas. Recordar que este arrojará a los exponentes que formarán parte del representativo estatal, que acudirá al 45º Mr. México Juvenil y Veteranos a efectuarse en mayo en la Ciudad de México. Llevamos ya dos campeones veteranos, Mr. México, veteranos absolutos aquí en el estado de Veracruz y campeonas nacionales, así mismo ahorita esperamos también tener buenos lugares. El selectivo es el 28 y el evento nacional es 9, 10 y 11 de mayo en la Ciudad de México. Finalmente indicó que próximamente darán a conocer las fechas y sedes de otros eventos, los cuales se celebrarán en las zonas norte y sur de la entidad. Enrique Martínez, SRTV, Más Deportes.